Un hijo, si bautizarlo o no, o inscribirlo a una escuela o a otra, o que crezca en una familia de derecha o de izquierda, bueno, estas son cosas que no tienen peso. Nosotros padres siempre hemos tenido que decidir para los niños por muchos años. Bueno, esto para decir el tema... Por lo cual los niños con esta nueva ley salen de la condición privada por un lado y de futuros por el otro. Porque los niños siempre han sido lo que serán mañana. Un niño de Bogotá me decía una frase que me encantó. Dice, los adultos nos dicen siempre, tenéis que esperar cuando seráis como nosotros y entenderéis. Es decir, esto es impresionante porque efectivamente este es el chantaje. Tenéis paciencia. Que pasa este momento raro de la infancia, en el cual tenéis ideas tan distintas y raras. Cuando estaréis grandes lo pensaremos igual. Claro, este es el proyecto conservador de la educación. Es decir, los modelos somos nosotros, los padres y los maestros. Vosotros solo tenéis que esperar. Claro que reconocer el niño como ciudadano hoy significa aceptar su presencia incómoda de persona distinta. Que cambia todo. Nos obliga a tener en cuenta de los demás. De los que no son como los otros. Y todos los demás. Claro, todo esto se mueve fuera del ámbito educativo. Cuando yo seguía un consejo de niños asumía un papel de operador social. Y por ejemplo, todo este tema de cómo se escuchan, de todo lo que yo decía, puede ser un tema muy importante. Nosotros, nuestro grupo de trabajo, se dedica mucho a la formación de esos operadores. Porque no hay una formación de base, por ejemplo, en participación infantil. Esto puede ser un compromiso importante. Abrir sectores, no sé si un postgrado o algo así. Así como, por ejemplo, en algunas universidades italianas, como la de Florencia y Venecia, la Facultad de Arquitectura abrió un postgrado en proyectación participada de los niños. Donde los futuros arquitectos o los arquitectos recién licenciados participan a una formación ulterior sobre cómo se puede trabajar con los niños para proyectar espacios urbanos. Yo creo que sería interesante abrir espacios de formación sobre la participación infantil. Es decir, expertos o técnicos de participación infantil. Y, bueno, gracias. 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 Gracias.